¿Lo dijeron antes que yo como asegurador lo voy a hacer igual? No, capaz que no se entendió. Que nosotros no cumplimos con... Que aseguramos a alguien y no cumplimos con denunciarlo. Pero por eso, mi consulta es... ¿Cómo voy a informar igual? Pero lo estoy asegurando. Pero es que yo lo sé, para nosotros es sospechosa la actividad. Claro. Ahora, si nosotros... Si nosotros... Claro. Si nosotros... Ah, nosotros decimos, mirá, nosotros hicimos una denuncia de acuerdo a los preceptos del Banco Central. Ahora, si encima de eso pasa que el tipo cae y yo no hice la denuncia, también estoy... Puede eso salir a la... Claro, el banco como institución tiene riesgo de reputacional, el riesgo de operativo, un montón de riesgos tienen. No podemos bogear la reglamentación del Banco Central. Claro, vos no sabés. La persona que vino, ya te digo, con una valijita a pagarte, me pones a grande y con una valija de plata. ¿Cómo vos podés decirle al tipo, ah, no, no, esto tiene riesgo, vos andate acá. Vos sos una empresa, vos querés vender. Y querés que el cliente esté contente. Quizás el señor simplemente ahorró la plata mes a mes en su casa. Pero vos tenés que tomar las medidas necesarias. No, no, no. Cuando resulta de la capacidad operativa, digamos, no, yo primero un informe de riesgo y después me habilita mejor a... No, no, no. Hay otro tipo de riesgo que es más operacional. Hay que decir vos que tenés ciertas condiciones para tomar o no tomar un seguro. Eso es lo que hablábamos del riesgo moral, que se analiza, pero eso es parte del riesgo. Obviamente capaz que coincide que la persona es de riesgo según la tabla y también es de riesgo público porque yo sé que la empresa trabaja más o menos, paga a veces, a veces no. Ah, eso sí lo puedo analizar y ver si lo tomo a riesgo o no. Ahora tomo el riesgo, hago la denuncia. No tomo el riesgo, también hago la denuncia porque el Banco Central me dijo que tenía que hacer la denuncia si cumplía con eso. Ah, pero lo otro lo tomo no desde el punto de vista comercial si a mí me sirve porque yo considero que el riesgo que voy a asegurar está complicado. Ahora, ¿es qué riesgo de que laven plata con esa operación? Claro. Igual nosotros, es muy difícil que nosotros detectemos algo así. Nosotros tenemos la obligación de denunciar pero no somos investigadores de terrorismo ni de nada que se le parezca. O sea, nos puede pasar... Pero no te va a caer así. El tipo te va a caer de otra manera, ¿entendés? Y el que te lava plata no te va a venir. Te va a decir, mira, tengo cinco casas de siete millones de dólares en Punta del Este. Le traigo el audio. Y no, uno te va a traer el audio. Va a llevar la casa a otro lado. Y tal vez no compro un audio y compro un auto más barato porque diga, bueno, no sé qué. Ellos viven para eso. ¿Entendés? Entonces, siempre uno a veces siente que ellos están como que pensando. ¿Vos saben lo que vos pensás? Esta administración que la tienen ustedes la tienen ellos. Están en Banco Central. O sea, saben a lo que vas a atacar. Entonces, ellos toman ciertas medidas. Por eso, la lista que ustedes tienen, inclusive, más adelante van a ver que no es taxativa, ¿sí? Y es solo esa. Y si vos detectás algo un poquito distinto, no tenés que reportarlo. Todo lo que sea una actividad sospechosa, deberías. No está en esa lista, pero deberías reportarlo. En la actividad aseguradora, hay más lugares vulnerables que vos te das cuenta que hay más posibilidades que pudiera pasar, entonces lo atacás de otra manera. O ciertas transacciones que las atacás de una manera, pero la forma de atacarlas es esa, reportarlas si no está correcto el procedimiento, si no cumple con las medidas que vos tomás como mínimas o máximas, no sé cómo quieras. Pero vos no vas a ir y decir, ah, no, esto no. Ustedes seguramente estén agregando activos. Si es muy sospechoso, te revienta los ojos, vos le vas a avisar a alguien y seguro va a saltar. Pero probablemente hagas un millón de reportes que no lleguen nunca a ningún lado, pero vos cumplís con eso. Vos como banco decís, yo cumplí. Mañana pasa algo, decís, mirá, nosotros hicimos este aviso, se pasó al jefe, se pasó al oficial de cumplimiento, oficial de cumplimiento le evaluó, correspondía para hacerlo al banco central, que ya les digo que son muy chicos. O sea, cada vez pasan más en el banco central. Hay una estadística, cada vez son más los que pasan porque, claro, con todo el tema de moda que está, la gente empieza a tener más cuidado. Cada vez son más los casos de operaciones sospechosas que llegan al banco central, pero muchas veces son los mínimos. Mínimos, mínimos. Y son casos que a veces dan para una investigación, todo esto es de carácter privado, no se entera el cliente, muchas veces no se entera nada. O sea, la mayoría de las veces no se entera nadie. Seguí entre el despedido, se se enredice, se fue a parar a su casa y no tenía ni idea que le hiciste el informe. Y todo eso lleva un procedimiento atrás porque imagínense qué feo sería que una persona se sienta como investigada cuando va a hacer una transacción que uno considera que está dentro de esas cosas. pero capaz que entra dentro de eso pero no tiene nada que ver. No estaría bien para los clientes tampoco. Vos tenés un cliente, se estás vendiendo un seguro y tenés que hacer que el señor se sienta cómodo. Y bueno, la idea es que buscar, reportar y bueno, tratar de que no sea, ¿no? En general no pasa. ¿Les quedó alguna duda de lo que venimos hablando, de los conceptos, algo que quieran preguntarnos? Bueno, acá les dice que tal, comunicaba de la unidad esa, de ese año, que es una guía de transacciones sospechosas o inusuales. Se dan una guía de lo que ustedes tienen la ciudad es una guía de transacciones. Se pone en conocimiento de las personas físicas y políticas sujetas al control del Banco Central. ¿Por qué físicas? Porque por ejemplo los escribanos, los escribanos, va, pero sí, los escribanos por sí, por ejemplo, también tiene obligaciones, un montón de obligaciones. No sé si alguno debe tener algún padre, tío, no sé qué, ese escribanos. Ellos trabajan también exhaustivamente para todo el tema de los activos, en todos los procedimientos que toman, todas las cosas que piden, van a los concentrados, los escribanos a hacer los reportes ellos directamente. Son personas físicas y políticas sujetas al control del Banco Central de Uruguay que la unidad de información y de análisis financiero ha dictado una guía de transacciones que se presenta a continuación con el objetivo de colaborar en la detección de patrones sospechosos o inusuales en comportamiento de los clientes habituales u ocasionales de los sujetos obligados. Objetivos de colaborar en la detección de patrones. El banco no es el encargado de hacerlo, solo colabora para identificarlos. La guía no reviste carácter exhaustivo eso es importantísimo si hay algo que te rompa y los ojos no están en esa lista también tienen que ser reportados. Sino que solo constituye una recopilación de tipologías o patrones de transacciones financieras que podrían estar vinculadas con operaciones de legitimación de activos provenientes de actividades delictivas. Deben tenerse cuenta que la mera ocurrencia de alguna de las transacciones contenidas en la presente lista no implica que necesariamente la misma sea parte de un proceso de los activos. Es lo que les decía si el cliente vino con la varijita no quiere decir que el tipo está lavando activos o que está financiando el terrorismo. No, capaz que lo robó simplemente. Sino que se trata de operaciones que deben ser objeto de un análisis especial respecto de descartar la vinculación con las actividades delictivas. El contenido de la guía debe ser difundido entre el personal y los sujetos obligados a informar respecto de alertarlos respecto al potencial riesgo de legitimación de activos provenientes de actividades relacionadas a las transacciones relacionadas. O sea, ustedes son parte de esto y el banco tiene como que que es el sujeto obligado a informar tiene como la obligación de que todos entendamos por qué estamos haciendo esto y que lo hagamos. Todas las personas que trabajan en comercial ya acceden a la matriz que el banco tiene y las herramientas que el banco tiene para detectar y en qué preguntas tiene que hacer o en qué se tiene que basar o qué es lo que tiene que ver como acá hay una alarma acá hay algo que tengo que prestar atención o que tengo que reportar. Y por ejemplo yo les cuento en otra actividad en la que va a bancaria las alarmas saltan directamente tienen los programas y vos cargas los datos y cuando vos cargas no. Me fue a pagar con 50.000 dólares en efectivo vino a depositar 50.000 dólares ahí te salta la alarma pedir tal cosa pedir tal otra pedir tal otra este dinero no se acepta si no viene de un banco esto no sé qué ahí ya directamente te salta hay programas todo eso y muchas veces es en conjunto con la parte comercial. como es el análisis de un riesgo ahí vos traes plata y es plata acá hay un análisis de un riesgo muy variado sobre todo en el banco que trabaja con todas las carteras eso requiere un análisis un poco más caso a caso y hay un patrón que no se puede vamos a decir estar difundiendo si está en base a esta guía de estas actividades que pusieron ahora que vamos a intentar ejemplificar un poco vamos a decir para que ustedes las entiendan hay actividades que tienen más riesgo otras menos que se trabajan de distinto dependiendo de las carteras no es lo mismo trabajar con un auto que es un poco más fácil capaz que de estar de repente ahí un auto como decía hoy él vos te ven a asegurar un Fusca con efectivo claro no es lo mismo que de repente las cualizas de vida que tienen retiros anticipados que es una manera ellos tienen sus herramientas y hay tipos de seguros que uno tiene que tener más control sobre ellos decime yo por ejemplo en la parte de fianza en el cargo que tienen visto guía de documentación por ejemplo cuando tienen embargo ¿eso también como que afecta al lado activo o no? no necesariamente digo depende este el embargo puede ser por una cuestión comercial o por una factura pero no necesariamente tiene por ser por qué ser por una actividad delictiva la empresa puede tener poca liquidez para pagar algo y puede tener mucha tolerancia tiene mucha plata parada muchas cosas y es simplemente que puedan vender un edificio que tienen por ejemplo entonces te trabaron embargo de algo porque vos no lo pudiste pagar porque tenías plata en el momento y de repente tenés millones y millones en activos es solo que no pudiste vender el edificio vamos a intentar señalar con ejemplos que eso es lo que les pusieron ahí como para que entiendan un poco ustedes tienen que prestar especial atención en las que dicen ahí que son como las mínimas nosotros les estamos dando esto teórico para que tengan si en algún momento les ponen algún caso que no es exactamente eso y son casos más tirándolo práctico con algún ejemplo que ustedes puedan razonarlo un poco y decir bueno esto en aquella clase nos habían dicho que no este era tal cosa que no sé qué bueno puedan resolverlo sin necesidad de que se estén si esto puede ser perfectamente que le preguntan de memoria no sabemos pero porque tampoco da como para nosotros como no se puede explicar mucho más porque no podemos dar muchos ejemplos ni nada una cuestión de no revelar un poco como se trabaja en esto tampoco da como para tampoco se los van a preguntar a ustedes hay algo que tenemos que dejar claro que a ustedes no les van a preguntar nada que no esté en el material o sea todo lo que le van a preguntar está en el material nosotros la idea nuestra es hacerles como una ayuda en memoria porque a mí me resulta que cuando razono o cuando entiendo los conceptos es mucho más fácil para mí en clarificar o sea tener más clara la idea y ver esto va por este lado esto va por aquel si tengo que aprenderme algo de memoria que no tengo ni idea ni de dónde viene me cuesta muchísimo más entonces la idea nuestra era eso darles un panorama para que les haga más fácil más ameno la lectura del material que es totalmente abstracta para nuestro gusto compañero que nos preguntó lo de fianzas vos más o menos entendiste un poco más a veces es uno cuando ya está más en el tema es un poquito más escabroso pero yo creo que el concurso vos no te olvides que va a ir para todos por igual entonces no van a ahondar en el conocimiento que tenga uno de algo en particular no va a ser más fianzas no lo pusieron con producto es muy difícil entonces entraste con uno de los más difíciles no necesariamente sí puede ser extraño que alguien que esté con un montón de embargos de repente te venga a asegurar algo con mucho dinero entonces está también los montos influyen en esto ¿no? pero eso es más relacionado con los que vos apliegos de indicios sí, ahí está eso capaz que nosotros lo vemos sí, si damos un seguro o no pero no porque esté en el lavado activo sino que es porque difícilmente puede cumplir con la obligación que tomó para hacer la fianza bueno, ahora vamos a ver ítem por ítem los que le pusieron a ustedes como ejemplos el primero dice el teórico les ayuda un poco a tratarlo más solicitud de una póliza por parte de un cliente potencial desde un lugar geográfico distante cuando una policía similar puede ser conseguida cerca de su domicilio esto vendría a ser como si alguien de Paraguay viene a hacerse un seguro a Uruguay entonces ¿por qué si en Paraguay tenés a ser aseguradoras que te aseguran lo mismo que te puedo asegurar acá? ¿qué es lo que pasa? que hay una reputación mala tuya en Paraguay que no te aseguran ¿cuál es la razón? eso vendría a ser este... claro o vienen de esos países que ya te chocan a los ojos ¿viste? las islas taimantes claro que es difícil rastrearlo del origen del fondo que no conocemos la reputación del cliente que perfectamente podría haber contratado el seguro en ese lugar mismo puede pasar en Uruguay que te venga alguien de Artigas a contratar acá cuando hay aseguradoras en todo el país y tal allá le conocen la reputación acá no capaz que intentó escapar un poco de eso y nosotros para nosotros pues según la normativa es sospechoso hay que denunciarlo sí reportarlo reportarlo denunciarlo capaz que sí denunciarlo reportarlo solicitud de una póliza que no se ajusta al patrón normal de negocio del asegurado esto vendría a ser que no sé yo tengo una mueblería y quiero asegurar no sé una flota de camiones claro o algo totalmente diferente a mi rubro que sea como una no sé un seguro de fianza o un seguro que sea totalmente distinto a lo que es mi rubro normal de trabajo claro ustedes no se olviden que no les dice que esté mal de repente el cliente fue abrió un giro nuevo en la empresa y se le dio tenía una peruca y se le dio por no sé abrir un kiosco en otro lado o otra cosa no tiene que estar mal solo que es una actividad sospechosa debes también detener tus propias medidas capaz que por importes o por cosas pero el tipo viene a decir no mirá yo estoy dirigida en este mismo que quería abrir un kiosquito al lado de la pared mientras se corta el pelo al lado de un kiosco quiero asegurar los dos bueno está si lo voy a estudiar no sé qué pero entra dentro de esto ¿entendés? hay que tener cuidado que te puede parecer normal pero si estás dentro de esto son operaciones vinculadas a los contratos de seguro que podrían ser sospechosas ustedes le van a indagar le van a pedir información a la persona y si la información le cierra con lo que está pasando no pasa nada por lo general les va a pasar eso solicitud de contratación por medio de un agente o intermediario de una jurisdicción no regulada o pobremente regulada o donde se tiene conocimiento de la existencia de organizaciones criminales por ejemplo el tráfico de drogas o de actividades terroristas lo mismo parecido a la primera ¿no? ahí está ahí está lo de los paraísos fiscales cuando se vienen a contratar de paraísos fiscales te va a chocar en unos mexicanos de Sinaloa asegurar cosas de repente y bueno puede ser que sea normal pero no estamos obligados a reportarlo claro y ahí hay muchos ahí yo les contaba una lista de países entonces esta lista se consulta se tiene presente entonces todos los negocios con ellos en la antibancaria por ejemplo ahí ya faltan larmas de todos esos países que se cruzan con el programa te faltan las alarmas entonces les doy ejemplos de otros lados para que tengan idea de cómo se podría llegar a manejar cualquier requerimiento de información o retraso en la prohibición de información necesaria para completar la verificación de la transacción por parte de la aseguradora esto es información que no le quiera dar la persona que quiera hacer el seguro por ejemplo hoy hablábamos de casos muy banales pero puede ser en una empresa un balance que no le quieran presentar o que no quieran presentar este informe la libreta de propiedad de un auto no sé cosas que parecen normales y la persona empieza a dilatarla 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 y bueno de alguna manera es una actividad sospechosa y capaz que la persona nunca llega a traer la información y no se concretó el seguro nunca trajo insistí insistí yo tengo que igualmente reportar vamos a decir que así no se haya concretado el negocio si yo encuentro ese patrón tengo que reportarlo por ejemplo quiero asegurar una flota de camiones y no le traigo nunca los títulos de propiedad relacionados con la libreta no le traigo nada o quiero asegurar un edificio y no le traigo el dato mínimo que es el padrón el número de padrón para saber el valor catastral del edificio o por ejemplo que al momento de siniestro cuando la persona se va a hacer de la indemnización nosotros le pedimos documentación la libreta propiedad del auto no sé qué no te lo trae te lo trae y bueno le pasa si no me trae la información entonces por algo puede ser entra dentro de esta actividad sospechosa además es raro que cuando alguien vaya a cobrar por ejemplo un seguro vaya a hacerse un seguro no presente la documentación ¿no? ¿por qué no va a presentar la documentación? si él es el que está viniendo a hacerse un seguro es él el que quiere cobrar entonces ahí hay una... y incluso es una transacción cuando lo vas a contratar cuando te van a pagar un montón de cosas ¿no? es en todo el momento no es sobre lo que yo tengo al cliente ah el cliente es divino ya está no como un cliente puede ser divino y mañana está haciendo algo que está mal entonces para todo vos tenés patrones para todo va a aplicar esto y en todas las transacciones y las relaciones que tenés con él tienen que cumplir con todo cualquier transacción que involucre a terceros no identificados hoy poníamos como ejemplo en este caso un seguro de vida que la persona o sea vos tenés un seguro de vida los herederos legales ¿no? pero podríamos poner una persona que querés que lo cobre fulana pero en realidad no lo identificás o querés que sea una empresa entonces ahí es cuando a uno le llama la atención ¿por qué vas a hacer un seguro de vida de un monto altísimo y no tenés identificado al tercero y no son tus herederos legales? ¿cuál es la razón? el tema de la identificación de las personas es fundamental porque es la manera de seguir mucho el lavado de activos la parte del terrorismo de todo vos tenés que tener la identificación de las personas por eso ahora capaz que alguno de ustedes tiene idea ya no hay más sociedades anónimas por ejemplo antes vos eras parte de una sociedad anónima tenías una acción y era tuya mañana se trató a él era de... hay sociedades anónimas lo que pasa es que las acciones son todas no minativas por eso no hay más sociedades anónimas sin que exista una persona atrás o sea no hay anónima en realidad no es anónima se tiene que registrar la persona es dueña de la acción muchas veces en esas empresas que te ponen la empresa a su vez es dueña los dueños son otras empresas y los dueños de esas empresas son otras empresas y empieza como una cadena atrás que donde termina el beneficio final pero toda está identificada o sea no todo el mundo tiene acceso a toda la información pero hoy ha sido un proceso de varios años y en todo este tema del trabajo este se está trabajando muchísimo y está logrando identificar a todas esa empresa que tiene dos empresas que tiene dos empresas que tiene cuatro bueno se está llegando a eso es por etapas y se va a identificar a todo el mundo no todos tienen acceso a toda la información esto queda en una borbita muy pequeña pero podría llegar en el caso de que haya alguna denuncia el banco central principalmente que es el descargado la unidad todo eso puede llegar a acceder a eso o sea ya no hay más no se sabe de quién es el que te tenga caminando por ahí lo tiene tiene un identificada a las personas porque es muy importante esta identificación seguimos cancelación anticipada de un producto especialmente si ello ocasiona una pérdida al asegurado o se solicita la devolución de dinero en efectivo o cheque a nombre de un tercero esto es cuando nosotros hacemos por ejemplo un seguro de un auto lo aseguramos en un 3x2 que son 3 años que pagó 2 años y vengo a los 3 meses y lo quiero cancelar eso pasa puede pasar vendiste el auto y lo cancelás y te devuelven el importe o lo transferís a otro vehículo pero cuando la transacción por ejemplo se da en una empresa que vende cancela toda aseguró todas las flotas de sus autos y viene a los 3 meses y te dice no voy a cancelar y vos ves que va a perder un montón de plata y decís que raro porque esta transacción y no vuelve a asegurarlo a ninguna otra aseguradora ni hace ninguna ninguna otra transacción que vos la entiendas como probable ahí es cuando no entendés por qué la persona va a perder plata para tener una devolución porque cuando cancelás un seguro tenés cierta devolución de dinero imaginen o sea nosotros mismos se acuerdan lo que era la tabla de términos cortos que cuando se devuelve la asegurada en cualquier momento puede dar de baja el seguro cuando se le aplica en la mayoría de los casos lo que se llama la tabla de términos cortos entonces el cliente ya sabe puede ya saber y en general vos das de baja el seguro por alguna razón relativamente valia ahora si estás más interesado en dar de baja el seguro que en contratarlo ahí ya se llama la atención pasaba el hecho muchas veces por ejemplo una cosa que nos contó en un curso que hice la parte aseguradora tiene por ejemplo esa de que alguien te dice vos tenés un que él me decía que no los pudiera meter pero hay algunos seguros que tienen no solo cancelación anticipada sino que a su vez tienen préstamos y cosas en el medio entonces es una baleada tener dinero una cancelación anticipada capaz que la ven fácil el tipo viene y te dice vos tenés un seguro X que podés ir y retirar la plata a los tres meses y cuánto te dan la intermín de la espada yo te voy a 50 por ese seguro pero yo te lo compro y lo cobro yo ¿está? vos qué haces obvio que se lo das o sea me va a pagar 20 que vas a hacer 50 a la mano ahora sí, claro no hay problema yo te lo pongo a tu nombre mañana vamos lo cancelamos y el tipo perdió 50 el famoso concepto de materialidad pero tiene 20 legales a él le sirve eso porque no tenía nada él con ese dinero no podía hacer nada tiene como decía Manuel en la casa lleno de billetes por ahí que lo obtuvo alguna de esas actividades ilícitas es una manera de llevarlo a la parte legal entonces para él es dinero ganado ganar ganar vos estás ganando decir, ganamos todos pero es de alguna de esas actividades que algunas no están nada buenas incluso se obtiene dinero de tráfico de órganos de cosas por el estilo y sin querer si no haces una reglamentación si no cuidas eso estás colaborando en ese sentido entonces ese tipo de pólizas son más vulnerables entonces tenés que tener otro cuidado estudiar más las parcelaciones no brindar ese dinero a cualquier tercero en caso de ser un tercero ¿quién es el tercero? ¿tu hijo que lo va a apurar por algo? ¿quién? ¿qué pasa? seguimos transferencia el beneficio de un producto a un tercero aparentemente no relacionado esto volvemos a lo mismo es un tercero quiero que el beneficiario sea alguien que en realidad no está relacionado ni con el giro ni es pariente mío ni por qué lo voy a hacer cobrar un beneficio de algo de un seguro mío podemos insistir siempre no puede ser que sea totalmente válido pero si entra dentro de esto ponen al amante tiene un vínculo pero nosotros no lo conocíamos pero González y Pérez acá no hace nada tenemos que reportarlo hay que reportarlo por eso es que Adriana decía que la mayoría de los reportes no llegan al Banco Central hay una investigación previa que hace que no se llegue a una investigación grande con respecto a estas cosas porque pueden ser algo tontos y a veces llevan años muchos llevan años en Brasil por ejemplo todo lo del machato o sea cayó todo lo del lavado activo todo lo del gobierno cayó por un lavadero de autos o sea por eso se llama lavado de chato lo decís ¿cómo cayó un lavadero de autos? sí un lavadero de autos estaban lavando y si se llegó ahí y fueron a otro lado empezaron a ver cayó el gobierno en Brasil o sea a veces las cosas empiezan por cosas chiquititas es que tiene que ser así ellos tienen una mente que los hace ser muy creativos en su manera de manejarse y de crear situaciones o transacciones que les permita eso solicitud de compra de un contrato a prima única por una abultada suma por parte de asegurados con poca experiencia en lugar de adquirir una póliza a prima periódica lo normal es que uno haga un contrato un seguro y vaya pagando periódicamente no que venga con toda la plata y pague directamente la póliza un seguro de vida vos no vas a pagar toda la prima de una cuando vos lo podés pagar de aquí a que te mueras es caro capaz que alguien tiene esa plata y dice yo le quiero destinar a eso es bárbaro pero una pedaza sospechosa recuerden que en la parte de vida vimos que se podía pagar semestrales no sé qué en general muchas de esas gentes ya es personas que manejan que esto le da mejor rendimiento que el banco o que si por alguna razón por ahí dice con poca experiencia y viene y ya quiere contratar eso de una también puede ser lícito o no pero está nosotros tenemos que recortarlo nunca se olvide de ese concepto no quiere decir que esté mal no quiere decir que la persona esté lavando no quiere decir que tenga financiamiento de terrorismo simplemente quiere decir que está tipificado en ese lugar está metido ahí dentro de uno de esos conceptos y hay que hacer algo y hay que tener respaldo de que el banco para nosotros lo hizo no quiere decir que no quiere decir que no quiere decir